Dicen que cuando estás lejos de tu patria, la añoranza se apodera de ti. Estos compatriotas en el extranjero conocen de cerca este sentimiento y no dudan en festejar el Día del Perú a lo grande. España, Argentina, Chile, Alemania, Corea, Japón y Canadá son solo algunos de los países que se tiñeron de rojo y blanco en medio de las celebraciones por el mes patrio. Al ritmo de la marinera norteña y el rico festejo, peruanos a nivel mundial celebraron el 193 aniversario de la independencia nacional.